¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Cady y bienvenidos nuevamente al canal para la reacción al capítulo 243 del manga de Nanatsu no Taizai y así él se embarca en su viaje. Después de que Meliodas haya dejado los siete pecados capitales para poder salvar a Elizabeth yendo junto a Celdris. Nuestros pecados capitales quedaron con cara de WTF o sea yo también fue como que raro. Merlin recupera sus poderes y les dijo así no quieran hacer de que yo los maté. Meliodas, ¿qué pasa? A partir de hoy los siete pecados capitales están disoltos. Capitán, ¿tienes idea de lo que estás diciendo? Capitán, di algo. No lo dices en serio, ¿verdad? ¿Cuál es este método seguro para poder salvar a Elizabeth? ¿No será que te refieres a yo mismo me convertiré en el rey demonio? No les dije amigos que se iba a convertir en el rey demonio. Oye, ¿qué clase de estupideces estás diciendo? Convertirte en el rey demonio mi gordo trasero de cerdo. Escucha, él es el capitán de los caballeros más poderosos de la tierra, los siete pecados capitales y el dueño de la peor posada. ¿Qué sirve la peor comida de todas? El Borshut. ¿Pensaste que no lo había notado? ¿Que no me había dado cuenta? De haber sido muy divertido contemplar nuestro sufrimiento, ¿no? Rey demonio. ¿Qué? ¿Rey demonio? ¿Qué? Díganle esto a Bother por mí también, que los días que pasé con ustedes no fueron tan malos. Meliodas, detén esto, no puedes hacer una decisión tan estúpida como esta por mí. Vamos, Chandler, como de ese joven maestro. Qué miedo ese brother, está enamoradísimo del brother este. Esto es inconcebible. Maldición, ¿en qué demonios piensa el capitán? Todos están ahí limpiando. El capitán actualmente no piensa con claridad, sigue sufriendo los efectos del rey demonio robando sus emociones en el purgatorio. Independientemente de eso, no podemos dejar que esos dos se vayan así. Por un segundo podría jurar que me llamó rey demonio. Sí, ¿qué fue eso? O sea, ¿por qué le dijo rey demonio a Hawk? ¿No estás seguro de que solo lo imaginaste? Bueno, probablemente solo se refería a que mi fuerza es de clase rey demonio. ¿Sir Hawk, puedo? ¿Poder qué? Esa voz que escuché cuando Escanor y el capitán peleaban, eso es solo, eso es solo un paso más. Qué interesante. Sir Hawk, usted está conectado al purgatorio. ¿Qué? ¿Qué? O para ser más preciso, Sir Hawk es un portal que conecta este mundo con el purgatorio. ¿Yo? ¿Conectado al purgatorio? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No estoy completamente segura, pero tengo una idea. El rey demonio ha estado viniendo a través de, ha estado viniendo a través de tus ojos por un de buen sello para vigilar al capitán. Si eso hicieron, entonces podemos viajar al purgatorio a través de Hawk y recuperar las emociones del capitán del rey demonio, ¿no? ¡Oh, eso es una genial idea! Muy bien pensado, Día, muy bien pensado. Ay, acaríciame, felicítame, qué carachos. Desafortunadamente eso es imposible. ¿Por qué? El capitán es una excepción por estar maldito, pero además de él, solo sé de una persona que ha ido alguna vez al purgatorio y logró volver con vida. Solo una persona, pero ha sido una, ¿cierto? Mi padre fue el sabio anciano y jefe de la capital. ¡Va a hablar de su pasado! Merlín, por fin va a hablar de su... Mi padre fue el sabio anciano y jefe de la capital. Durante su búsqueda, descubrió el camino a una puerta al purgatorio y fue capaz de poner un pie dentro y regresar, aunque solo por un minuto. Y ese simple minuto lo redujo a un inválido. ¡Qué horrible! ¿En solo un minuto? Él continuó murmurando una y otra vez casi incoherentemente sobre el purgatorio hasta su muerte. Ese lugar, el aire estaba mezclado con el calor más abrasador y el frío más inaguantable y la tierra era mortalmente tóxica. Destruye la carne de los vivos. El espacio-tiempo mismo está deformado, así que el paso de un minuto podría cambiar a eso de un año. Las almas de los muertos son devoradas como carroña en todos lados. Todo sentido de la percepción se pide. La única cosa en que puedes confiar es en tu sexto sentido. Es una tierra del caos, el correr con desenfreno de las almas mutiladas, de los perdidos y monstruos de predadores buscando su presa. Es un infierno como ese donde no tenemos idea de dónde podrían estar las emociones del capitán y cómo esperan encontrarlas. No olviden que aquel quien tiene sus emociones cautivas es el mismo rey demonio, mayas. A lo que nos enfrentamos aquí es demasiado malvado, demasiado terrible. Ríndanse. Pero no puede ser. Incluso si dices ríndanse, entonces ¿qué debemos hacer? ¡No! ¡Vamba ir! ¡Porque es inmortal! Después de todo soy inmortal. ¿Escuchaste alguna palabra de lo que dije? Puede ser inmortal, pero tu alma sigue siendo la de un animal normal. Incluso si vas, no tienes garantías de que vayas a encontrar las emociones del capitán o incluso si lo haces y serás capaz de recuperarlas. Y aunque lo hicieras, no tienes manera de estar seguro de que lograrás volver aquí. En el mejor de los casos, podrías terminar uniéndote a la marcha de muertos pasando por ahí. Tal vez. Es como Berlín dice, y si lo peor te pasa, entonces ¿qué pasaría con Elaine? ¡Bam! Vamos a pensar todos en otra opción. Por favor, déjenme hacer esto. Quiero salvar a mi mejor amigo con mis propias manos. Esta clase de amistad de machos. Si no puedo al menos hacer eso, entonces no hay forma en que pueda proteger a la mujer de la que estoy perdidamente enamorada, ¿sí? Juro que volveré hasta entonces, dejo el niño en tus manos. ¡Bam! Eres un tonto de verdad, no hay garantías en nada de esto. Pero no tengo otras ideas, hermanita. No tiene mucho tiempo hasta que su maldición se active. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ahorita mismo va a ir? Ey, Van, ¿qué pasa, maestro? Asegúrate de volver, ¿de acuerdo? No podré comer más deliciosas horas en ti. No te preocupes. ¡Van! Alicia desvaneció. ¿Qué está pasando? No puedo sentir el suelo. Estoy flotando. No, no. Estoy cayendo. Esto es el purgatorio. Espérame, Capi. Su codicia nunca será abandonada. Las cortinas se alzan sobre. La prueba para rescatar a su mejor amigo, Meliodas. Continúa el capítulo 244. La princesa elegida. No puede ser. Las emociones del capitán están en el purgatorio. Para salvar a su mejor amigo van a riesgo a su vida en una mera posibilidad. Amigos, por eso es que me decían de que Van es el más grande amigo que puede tener Meliodas. Porque, o sea, lo vimos sacrificar. No su vida porque es inmortal, pero vimos hacer cosas bastante locas por el capitán. Enfrentarse a Estarosa por el capitán. Enfrentarse a los diez mandamientos por el capitán. Y ahora ir al purgatorio para recuperar sus emociones solamente por la amistad y el amor grande que le tiene a su capitán. Mis respetos, asiativa. Así que nada, vamos a continuar el capítulo 244 de la princesa elegida en la siguiente reacción. La cámara va a morir, así que vamos a reaccionar así súper rapidito al capítulo 244 de la princesa elegida. Nuestro objetivo es rescatar a Giltunder. ¡Ah! La princesa elegida. Pensé que íbamos a seguir viendo más sobre el viaje de Van hacia el purgatorio, pero no. Vamos a con la historia de... Imagino que el rescate de Giltunder. La princesa elegida. ¡No lo harás, Purga! ¡Purch! Hermoso. Muy bien, ayúdenme detrás de mí. Uy, están peleando contra los... Purga y Onda de choque contra los demonios. ¡Ataque combinado! ¡Holy Shock! Dios mío, se fue Margaret. ¡Uf, esto estuvo cerca! No deberían esforzarse tanto a un duelo. Estoy bien. ¡Eso es indignante! En este momento hay demonios sueltos por toda Vitania y vinimos hasta acá a las montañas por un pequeño encuentro de parejita enamorada. ¿No vinieron ustedes también por eso? ¿Con quién? Vamos, no te enojes. ¿Cómo te atreves? Estamos actualmente en una misión de encontrar un cierto caballero sagrado y le hechicera que lo abdujo. ¿Le suena? ¿Un caballero y una hechicera? Creo que no. Ni se les ocurra volver a hacer algo tan estúpido de nuevo. Asegúrense de regresar a casa salvos. ¡Dios, Gendy! ¡Qué hermoso tú, Gil! Lady Margaret. ¿Ocurre algo? Ahora mismo olvírenlo. Debí sumar y querí escuchar un susurro por el viento. El camino se separa en dos. ¿Qué hacemos? Creo que el derecho lleva hacia la aldea. ¿Por qué no vamos por allá para pasar la noche, Lady Margaret? Ah, ¿qué? Lady Margaret. La noche. Miren esto, este conejo tan grande. Miren. Sé que está molesta. Tener que viajar en compañía con la persona que causó sufrimiento a usted y a Inglaterra por 10 largos años y que retorció a Vivian en lo que se ha convertido ahora. El sufrimiento debe ser insoportable. Así es. Estoy furiosa y frustrada y no puedo hacer nada por eso. Esperen un segundo. Si alguien es el responsable, soy yo. Siempre tengo que ser protegida y todo lo que puedo hacer es orar. Soy incapaz e inútil. Aún en momentos como este, cuando Gil está enfrentando la humillación en las manos de Vivian. Estoy muy agradecida por ustedes dos. No habría habido forma de aventurarme en algo así por mi propia cuenta. ¡Ay, Hermochi! Por cierto, Dreyfus, hermoso. ¿Por qué querías ir a la aldea? Ey, yo fui el que dijo que deberíamos ir ahí, pero fuiste tú el que dijo que deberíamos ir por la izquierda, ¿no? Ah, ¿qué pasa? Ya vengo. No te eliges mucho, está bien. Oye, Dreyfus, aquellos dos que hablamos hace rato... Ah, ni me acuerdo... Ah, ni me lo recuerdes. Estos jóvenes de hoy en día no. Eso no. Oye, sus ojos están raros. Estoy seguro que Margaret se sintió realmente sola ahí. Desde la perspectiva de un forastero tan tonto, sin sentido que pudo parecer, estoy seguro que a ella le habría gustado hacer algo así con Gil. Fuimos nosotros los que robamos esos preciados momentos de aquellos dos. Es por eso que quiero tratar de arreglar las cosas de alguna manera. Ay, por eso están ahí junto con Margaret. Sí, definitivamente salvaremos a Gil. Además, aún necesitamos decirle las palabras de mi hermano, ¿verdad? Ay, es cierto. Pero estoy algo sorprendido que realmente has podido entender el corazón de una mujer un poco, ¿eh? Deja de burlarte, solo me he devuelto viejo. Eso es todo. Y eso duele. Por cierto, ya se está tardando, ¿no? Quizás se fue a orinar. Retiro todo lo que dije antes. ¿Eres tú, Gil? ¡No puede ser! Margaret se alejó porque eres así. Lady Margaret, respóndanos, por favor. ¿A dónde rayos se fue? ¿Crees que fue alguien ir a algún lugar? ¿Dreyfus, qué? Tengo un mal presentimiento acerca de esto. De hecho, empezó desde que Lady Margaret dijo eso. Escuché un suave susurro en el viento. Pero susurraste que debíamos ir a la izquierda, ¿no? Es justo lo que experimentamos hace diez años en el abismo de Danahor. ¿Escuchaste eso, Dreyfus? Sí, sonó como un llanto, solo fue un viento, pero... ¡No! Por favor, que se encuentre bien Lady Margaret. ¡Dreyfus, por aquí! ¿Por qué se fue por este peñasco? No lo sé, pero por ahora sigámosla. Esto es un altar druida. Pero es diferente de los que conozco. ¿No eres Gil? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me llamaste? Margaret, portadora de un alma tan solime, hermosa y preciosa. He estado esperando a alguien como tú. Escuché tus plegarias y te llevé hasta acá para cumplir tu deseo. ¿Esta voz? ¡Lo sabía! Mi deseo, pero para eso te doy emoción y dedicación es esencial. ¡No, no lo escuche! Si soy capaz de recubrir de Vivian, puedo soportar lo que sea. ¡Esto es malo, purga! Ah, sí, esa técnica secreta que una vez le enseñamos a los druidas. Estoy rebusando de poder mágico que tenga tanta afinidad con mi magia. Este es realmente un recipiente perfecto. ¡No! No hay duda de ello. No mire es que es una diosa. He sentido esta magia antes en algún lugar. No, de mis récordos, sino de los de Fraudrin. ¿Qué ocurre? ¿Su poder mágico está lleno de tanta luz? ¿O quién eres? Soy del clan... ¡Yo sabía! Soy del clan de los dioses, uno de los cuatro... ¡Ruducial! ¡Maldito Ruducial! ¿Volviste? Síganme, humanos. Él le hace caso porque es un druida. Vuelvanse miembros de mi estigma. ¡No! El alma de Ruducial de los cuatro arcángeles se ha manifestado a sí misma dentro del cuerpo de Margaret. El contraataque del clan de los dioses empieza. Y juntos destruiremos al clan demoníaco. El estoico frío. Dios resucita a su hijo. Su lado del destino contra sus némesis. El clan de los demonios a voltear a nacer en el presente. ¡Oh, por Dios! Continuará en capítulo 1245 la marcha de los santos. Ahora sí voy a dejar esto hasta acá. Creo que mi cámara va a morir. Así que nada, nos encontramos en el capítulo 145 la marcha de los santos. Yo soy Kaken y yo no estoy muy chiquillos de la vida.